Venga señores, todo el mundo para adentro que va a dar comienzo la misa La misa de Padre Zorro ¡Activos! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva misa Quiero a todo el mundo activadísimo porque traigo bastantes noticias Muchas noticias variadas, horrores, horripilantes, bastante diversos Y tenemos a un vikingo un poco de cartón Y no, no es Strongman Darraco Esta vez no es de habla hispana, tenemos un vikingo un poco samurai de la aguja Venga, sin más chachara, comenzamos con los entrantes que creo Si no me falla la memoria de producción, creo que eran cinco, ¿no? Sí, creo que sí, vivo solo, hablo con el techo Comenzamos con el primero España, España, nuestra querida selección de fútbol ha sido cruelmente eliminada Y ha quedado claro una cosa, que lo de los penaltis me cago en la puta, ¿eh? Si jugar a fútbol fuera, el tener la posesión, pases intrascendentes, a tope, los mejores del mundo Meter gol, pa' otro día, meter un penalti, un milagro Yo sé que son profesionales, yo sé que yo no lo haría mejor Pero realmente se puede tirar un poco mejor, por favor, ¿eh? Un poquito mejor, ¿eh? La cosa es que España ha vuelto a sus orígenes porque, claro, muchos de vosotros, que sois millennials de esos Os habéis acostumbrado a que íbamos a la Eurocopa, pum, la ganábamos Mundial, pum, lo ganábamos Pero chicos, históricamente hablando, yo vengo de otra época Yo vengo de una época en la que España siempre prometía, siempre había esperanzas Y siempre en cuartos, pa' casa En cuartos, maleta y pa' casa Y yo cuando vi la euforia del 7-0 a Costa Rica y la gente ya que se le calentaba la tostada A mí me estaban viniendo el flashback de Vietnam, os lo juro, ¿eh? Y bueno, pues que, que Papi Zorro tenía razón España pa' casa Pero, vaya gallo, ¿eh? Este mundial nos ha dejado cosas un poco, un poco curiosas Por ejemplo, Luis Enrique, tremendo seleccionador nacional, aunque se ha retirado Streamer, multitasking, parece ser que el suelo como seleccionador nacional, pues no le llega Hemos visto a un Luis Enrique, streamer, junto a la compañía de su nutricionista, dietista de la selección española Que mira, también se puede ir pa' casa, ¿eh? ¿Eres partidario de los batidos de proteínas o cualquier suplemento? ¿Qué te parece la suplementación de proteína? Bueno, si tú te nutres bien, si tú cumples o adquieres todos los nutrientes necesarios Bueno, yo creo que el primer hábito que tenemos que adquirir es comer bien y sano Si a partir de ahí se te detecta una deficiencia o se considera que puedes necesitar algo extra Pues, bueno, pues bienvenido, todo sea las ayudas Que sea de una marca realmente que tenga lo que tiene que tener Que no venga contaminada con muchas historias Que todas estas cosas de genación, muchas vienen contaminadas con nandrolona O sea que... Por lo visto, hay marcas que comercializan con un poco de proteína Y marcas que comercializan la proteína con un poco de nandrolona Aunque juraría que ha dicho androlona sin n Eso es la polla, ¿eh? La nandrolona pega duro Pega aquí en el hombro que no veas Pero la androlona es de Andrómeda Lo siento, me voy Unas marcas te dan menos de lo que pagas Y otras te dan más de lo que pagas Porque los anabólicos están muy caros Yo no lo entiendo Claro, la cosa es que los comentarios no tienen desperdicio Hay gente preguntando que cuáles son estas marcas, señor ¿Cuáles son? Y como cabía esperar zorros, zorras y zorres inclusivos Os voy a meter aquí la buena promo Porque claro, el nutricionista este nacional Dice que bueno, hay que confiar en una buena marca Pues Pro Nutrition te da lo que te marca Ni más ni menos No te da de las buenas andrómedas de esas Pero te da proteína de calidad Código zorro, 10% de descuento Chicos, había que meterla en caja perfectamente ¿Lo sabíais o no? Venga, continuamos Andrómedas Entrante número 2 El señor Juan Faro, auténtico millonario de la comunidad business Pues una semana más demuestra que de verdad Yo es que le llueve el dinero a este señor A mí me llueve agua A mí me llueve barro Sí, a veces llueve barro Una vez me llovió barro aquí en Logroño A veces barro y al dinero Porque señores, es que este señor yo no sé lo que hace Juan Faro, por favor Tenemos hallados vendiéndonos 37.000 cursos de cómo hacerse rico Y Faro no vende ninguno Faro, yo me compro uno tuyo, eh Faro, sácate un curso de esos porque yo no lo entiendo Macho, algo tienes que estar haciendo pero excepcionalmente bien Porque ahora se ha pillado un casoplón Pero en Ibiza O sea, se tiene casoplón en Madrid Con piscina Tiene luego un edificio a modo de imperio Ahí, a modo de empresa En Madrid también Y luego tiene un casoplón Que es como para operaciones especiales Guiño, guiño En Ibiza Yo no sé si este nuevo cuartel va a ser para operaciones Un poco ociosas Porque claro Si está situado en Ibiza A mí no me promete, eh A mí no me promete trabajo Se ha pillado un casoplón, chicos Y ha recibido críticas Porque no es comprado O sea, esto es la polla La gente en redes es la polla Dicen, sí, pero es alquilada Resulta que le ha enseñado este casoplón Que le sale a 100.000 euros al año Me cago en la dolorosa Entre dos personas Porque lo ha cogido con un coleguita Un socio, un compinche Pues 50.000 cada uno, eh Aquí tu profesor de matemáticas Esta casa la son menos Sale unos 100.000 euros al año Y la cosa es que la han criticado Porque es alquilada Y claro, él al enseñarlo Pues la gente ha dicho Menudo postureo Pero si es alquilada Hombre, a ver Yo te iba a decir una cosa Alquilar una casa de 100.000 euros al año Hostia puta, eh Que me cago en la puta Vale que no es comprada Pero no todo el mundo puede alquilar Tremendo casoplón Y mantenerle Madrid Más el imperio O sea, son muchos alquileres, eh Cuidado, eh Señores, cuidado Eso presuponiendo que lo de Madrid Dice es alquilado Que la verdad que no conozco bien Las finanzas de este señor Pero igualmente Si es alquilado todo A ver quién es el guapo Que mantiene eso Se ha alquilado una casa Espectacular Muy bonita Con piscina Muy como me gusta a mí Pero yo soy pobre Pero me gusta A veces veo vídeos De casas así Por plan Algún día Algún día volverá ella Maldita Tóxica La cosa es que Juan Faret Te ha dejado un recadito En los comentarios Señalando lo siguiente Algunos se van a Andorra A vivir Y otros tenemos Otras visiones Claro, es que Andorra Comparado con Ibiza Andorra yo de verdad, eh Si te gusta esquiar muy bien Pero Ibiza tiene que molar bastante, eh Soy Juan Faret Por favor Por favor Que no eres nadie Entrante número 3, señores Y traemos a Sergio Peinado Conocido como El Fuertaco Mayor Y conocido por ser un poco Joder Me cago en la puta A mí me da diabetes, eh Es un poco dulce, no Es un poco empalagoso Es un poco mermeladas Es un poco Que yo no tengo nada a su contra, eh Sé que siempre lo señalo Pero es que no puedo decir otra cosa Si tú me dijeras Descríbeme a Sergio Peinado Con una sola palabra Te diría Pereza No, sí Te diría Diabetes De verdad, Sergio Algún día vas a enseñarnos Tu verdadera cara No nos creemos Que seas ese peluche No nos lo creemos La cosa es que después De meterle un poco de beef Al bueno de Sergio Peinado Que no se mete con nadie Aunque da diabetes Y jode la salud De muchas personas Ha sido como nominado A mejor creador de contenido Fitness En la plataforma TikTok No ha ganado Pero bueno Ha estado nominado Y hasta voy con un traje Bastante bonito Bastante ceñido Bastante, bastante Continuamos Entrante número 4 Y traemos de vuelta Señores Damas y caballeros Al hombre que nunca Se rinde Y no lo piensa hacer Jamás De los jamases Y te estarás preguntando ¿Qué ha pasado? ¿En qué aventura Se ha metido? El hombre que nunca Se rinde Conocido por los diversos Transplantes capilares Y diversas Lesiones Y diverso Hate Que recibe En redes sociales Aunque siempre Me salpica a mí A este señor Le pasa cualquier cosa Se le rompe una uña Y siempre culpa de papizorro Por existir Este señor Históricamente hablando Cualquier cosa que le pasa Dice algo Aquí papizorro Remueve las aguas Y me llega aquí Como todo el odio Pues esta vez Se ha metido En un lío El solito Hombre que nunca Te rinde A Turquía Es broma Hombre que nunca Te rinde Yo no tenía nada que ver Si vas a Turquía Invita Si vas a Turquía Dos pulpos Ya va a ver Ha sacado un reel Como para enseñarte A sacar el front level Un ejercicio Que debe ser Muy difícil De los calisténicos Y claro Los tips Que ha dado Pues no son verificados Básicamente Nos deleita Con una progresión Con la rueda Abdominal Y claro Han aparecido Los calisténicos Bastante salvajes A indicar Que es que no tiene Ni puta idea Titán Es que nada Es que todo mal Que tener un abdomen fuerte Es importante Para este ejercicio A ver Es que es importante Para la vida misma Pero que es lo más importante Que es la piedra angular Del front level Titán No En general Le han dicho Que mal Que todo mal Que es un insulto Para la calisténia Y que no se meta Donde no tiene Ni puta idea Titán A Turquía Hay pilotas más Entrante número 5 Joder Voy con un dinamismo Aquí de la hostia Vamos a toda A toda A toda puya Chicos Entrante número 5 Y tenemos implicado El señor Dinamita Power Explosive David Marchante Históricamente hablando Este señor Ha recibido Hostias por todos lados Llegó un momento En el que le deshumanizamos Y era como El Puching Ball Le dábamos de hostia Y él nunca respondía Siempre políticamente correcto Y claro Nosotros pensábamos Es un cyborg Como fuerte Es mentira lo que dice Ha recibido Lo que no está escrito Pero recientemente Power Explosive Digamos que estaba Un poco Desatado Está un poco Entrando al trapo Este entanto Es una tontería Pero me apetecía contarlo Por lo cual Producción Échatelo Ferrete Si no sé por qué me escuchas Es una tontería Pero yo te lo enseño Todos sabemos Que Dinamita Invierte mucho En publicidad La más conocida Aquella que salía Del fregadero Que te daba un susto De la hostia Que ibas a coger La esponjita Para fregar Y decías tú Pero que haces ahí Dinamita Dinamita Entonces pues bueno Pasó de referente fitness A ser una persona Que invertía mucho En publicidad Mucho, mucho Muchos dólares La cosa es que Tenemos un comentario aquí Del señor Iván Semilla estelar Cuidado Que tiene un ADN Bastante bueno Te va a meter la semilla Estelar Sales hasta debajo De las piedras Deja de pagar En publicidad Aburrido En mayúsculas A ver La verdad es que Power Explosive Nos ha saturado un poco A todos Es cierto Pero yo creo que Él quiere llegar A nuevas personas Entonces yo creo que A él le da igual Perder nuestro amor Porque él quiere llegar A nuevas personas Con un poco de money Pues para vender Sus servicios Y ya está Y es que le da igual Le da igual Lo que opines Ahora te le da exactamente igual La cosa es que continúa Si las cosas te fueran Realmente bien No tendrías que estar Bombardeando Con tanta publicidad Amigo Eres muy pesado David Duras declaraciones Bastante duras Y Power Explosive Completamente desatado Una versión que nunca Habíamos visto Señala lo siguiente La publicidad funciona al revés Cuanto mejor te va Más inviertes Venga por la sombra Genio Semilla estelar Pa' tu puta casa Yo no sé tú Pero yo nunca había visto A David Alias Dinamita Tan desatado Sexto entrante señores Y traemos a Lucía Conocida en redes sociales Como The Sian Kiwi Que se ha proclamado Campeona Del mundo En Bikini Business Y cuidado con esta categoría Que ha desatado un poco El caos Porque Duffy A ver Es posible que yo Mejor amigo del año De Duffy No eh Duffy te queremos Pero a Duffy esta semana Yo le he tirado a los leones Te explico por qué En un podcast Básicamente Duffy y yo Estuvimos hablando De bikini business Categoría Y él decía Que no Eso no es culturismo Culturismo no es Otra cosa sí Pero culturismo no Él comentaba eso Yo cogí fragmentos De dicho podcast Lo subí a Instagram Pensando en plan Pues bueno Esto ya es público Esto ya lo ha visto la gente Pues por lo visto no Te han dado caña Por decir que bikini No lo consideras No, pues lo he dicho Toda mi vida, tío Es que no Es que vamos Pensaba que es decir No me han dado caña Porque es verdad Pues también es verdad O sea, vamos a ver Puedes subirle a Instagram Y de repente No te digo viral Porque no viral no Pero llegó a muchas bikinis Llegó a muchas bikinis Antorcha en mano Y le quisieron quemar vivo Al bueno de Duffy Que por cierto Ha subido un vídeo Pues para apagar esos fuegos Para explicar un poco Más detalladamente Qué es lo que quiere decir Con lo de que Bikini Guinness No es culturismo Qué es lo que pasa Que estas mujeres En bikini Completamente desatadas Pues han visto Como que estaba Intentando desmeritar Todo su trabajo Su disciplina Su sacrificio Y es que Duffy Va por temas de definiciones Duffy va por temas de criterios Va por temas de teoría Duffy no, no, no Duffy sabe que Las otras dieta 24-7 Pero ellas Las mujeres En bikini Enfadadísimas Bikinis y tacones También hay que decirlo Ahora se enfadan conmigo Continuamos La cosa es Que Lucía De Siancubis Ha hecho campeona Del mundo En asociaciones Estas de Nati Spandis En bikini business Entonces pues Lucía Felicidades No me caes bien Pero eres una auténtica Crack Y lo señalaré Siempre Y esto a lo mejor Te hace así un poco Como de esguince cerebral A la gente le hace Un esguince cerebral Que sea capaz de decir No me caes bien No me no Tanto no Tanto no Pero eres una crack Lucía Pero La cosa es Que se ha hecho campeona Del mundo Presentando un fisicazo Del copón Y teniendo como Coats A Eneko A Eneko Batman Science Digamos que Las jeans Y a Pandi Ha hecho un trabajo Espectacular Y tenemos Al atleta Campeona del mundo Con un quad Conocido por todos Eneko Te queremos Está bien Eneko A ti está bien Bueno señores Llegamos Al punto álgido Del vídeo Al núcleo Del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Chicos Despegamos Y traemos Dos noticias En una Una aquí De cosecha propia Aquí en la buena Península Ibérica Podríamos decir Sí Canarias Esto no es excluyente Pero es Península Ibérica Pero Canarias España Algo que ha ocurrido En nuestro país Con el señor Madelman Y la otra noticia Es con Liber King Que es un vikingo Como otro también De la Península Ibérica Que es bastante conocido Por estos lares Que se ha metido En un lío Bastante tocho Son dos noticias En una Y empezamos Con la del señor Madelman Que subió una historia A ver como afrontamos Estos zorretes De verdad De verdad Chema De verdad Que no me lo pone fácil Chema siempre se enfada conmigo Chema y su público Se enfadan conmigo Y es que tenemos que hablar Porque ha vuelto a ocurrir Señores La profecía Chicos Vengo a entrenar Y bueno A estas horas No sé nada La profecía Que Chema Que siempre le pasa algo Yo lo dije Y me quisieron quemar En la plaza del pueblo Pues es que Le ha vuelto a ocurrir algo Esta semana Subió una historia Donde indicaba Que hay problemas Con el visado Incluso alentaba A sus seguidores De que Azozasen un poco A la embajada De Estados Unidos Chema Un poco gracioso esto Si hoy no me decían nada A mediodía Pues os pediría El favor de Ir a la cuenta De la embajada A comentar Y bueno A ver si entre todos Podemos hacer presión ¿Vale? Así que bueno En la siguiente historia Os voy a dejar Bueno Lo que es la cuenta ¿Vale? Y el enlace Para que vayáis Y comentéis ¿Vale? Así que bueno A ver si entre todos Podemos hacer presión Y podemos conseguirlo ¿Vale? Me imagina Estados Unidos Diciendo Nosotros con terroristas No negociamos Pero Si vienen los seguidores De Maderman Cuidado eh Cuidado que hay que hablar Los seguidores de Maderman Ahí reunidos Ahí en la embajada Ahí todos sentados Negociando un poco Ahí con la embajada A ver que pasa con el visado Chema ¿Era buena idea eso o qué? Son cosas que solo ocurren En nuestra querida comunidad de fitness Porque tenemos aquí Un elenco de integrantes Pues muy variopinto Y Chema pues Opera así La cosa es Que Chema Tiene otra vez problemas Con el visado La cosa es que A día de hoy Yo no tengo ninguna noticia Favorable Por lo cual Quiero pensar Que es posible Que no vaya a la Olimpia Bastante 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 100% Yo en el pasado indiqué Maderman Gran persona Chema eres un tío de puta madre Es que te lo digo de corazón Te lo digo de manera genuina Es que es un tío de puta madre Atleta como la copa de un pino Pero siempre pasa algo Dije eso y todo el mundo me quería ver muerto Ahora que Ahora que decimos Que decimos Que pasa Que decimos Que queréis que os diga Chema Que quieres que diga Todo bien Maderman Gran persona Gran atleta Y no pasa nada raro Pero Otra vez no va La Olimpia Ya está Contentos ¿No? Que queréis que diga eso Pues lo digo Contentos Es que me cago en la puta Dije eso De verdad que la gente se enfadó Maderman no va La Olimpia Otra vez Pero no pasa nada Todo está ok Venga Venga yo Es que Chema ¿Qué quieres que diga? Tú ponte en mi situación ¿Qué quieres que diga? Que ya no puedo decir nada Pero quiten la polla Esto es una simulación De hecho Han salido ahí Varias confabulaciones Por lo cual Producción Échatelo Que sí, que sí Que confabulaciones En la comunidad fitness Salen que tenemos aquí Unos guionistas Que tienen una creatividad Que te cagas Básicamente te digo esto Porque la Yaya Culturismo Cuenta de Instagram Bastante sanguinaria Subió esta historia Como para calmar un poco Las aguas Y cuidado con lo que dice He visto que están difundiendo De que Maderman Tiene antecedentes penales Y por eso no le dan El visado O sea Es que esto es surrealista Señala Mentira Ya os he mostrado El motivo del porqué De todo esto Ah pues yo me lo he perdido Eso Me lo he perdido Solo he visto la historia De todas maneras Va a pedir los antecedentes Para que os quede Aún más claro O sea Por lo visto Había gente diciendo Que tenía antecedentes Y que por eso no le daban El visado Claro Estados Unidos Para las cosas Sí que son un poco Sibilinos ¿No? Un poquillo suyos Para acabar con este culebrón Deciros que hay otros 15 atletas Que todavía no tienen El visado Me da igual Sigo diciendo Y manteniendo lo mismo Maderman Todo o qué Todo bien No pasa nada Ya está Yo cuento la noticia Y me piro No volver a decir Que Chema sucesaste No lo volver a decir Porque la gente se enfada Continuamos Pasemos a esta segunda Noticia de esta corona De no pelos Y traemos a un invitado Pues nuevo Y bastante especial Porque es el señor Leverkin Y tú te estar preguntando ¿Quién es este? Y qué ha hecho Leverkin Es un creador De contenido Que ha forjado Una marca personal En torno a unos hábitos Un poco ancestrales Un poco de vikingo Un poco de cueva Un poco prehistóricos Un poco salvajes De hecho es conocido Como el rey del hígado Porque come hígado crudo Con slogans Te leo zorrete Del tipo Nuestra misión es devolver Lo que el mundo moderno Ha dejado fuera Devolviendo a nuestra gente La fuerza y felicidad Rey del hígado Defendiendo el antiguo camino Hacia una vida más robusta Llena de aventuras Y emociones Y guiada por el principio De la vida ancestral Y claro Tú dirás ¿Cuál es el problema de esto? Pues claro Que está vendiendo estos hábitos Este estilo de vida Esta marca personal Todo muy ancestral Pero luego Un poco Un poco de modernez Me recuerda un poco A estos progres Antisistema Que luego Pues llevan la vida De un capitalista Pero vamos De pe a pa Pero luego en redes sociales La lucha continúa No sé qué No sé cuál Es que son los peores estos La cosa es que salía Comiendo hígado Entrenando en las afueras De un lago Un montón de movidas De estas Que era todo un marketing Que te cagas Pero claro Luego pasaba por la farmacia A recibir un poco de vitaminas De superhéroes La cosa es Zorrete de mi corazón Que tenemos a un señor Que olía química Pero a años luz De distancia Y no Este no tiene presunción De inocencia Hay casos tan flagrantes Que yo lo siento mucho señores Pero me tomo la libertad De decir Es que eres un samurái De la aguja El libertín Y se veía leguas Pero para nuestra sorpresa La estupidez humana Que es infinita Que creo que alguien Lo dijo una vez La estupidez humana Es infinita Y lo ha demostrado Una vez más No tenemos esperanza Como especie En la faz De la tierra Porque había gente Que le creía Alegando que claro Sí, sí que es verdad Que es un cuerpo Que sospechoso Pero es que come hígado crudo Es que entrena en las afueras Es que entrena en el bosque Entonces claro Es un cuerpo sospechoso Pero claro Se hace las cosas tan ancestrales La gente es un poco gilipollas De verdad Porque no solo creían en él Sino que una vez Se filtraron los correos Que le han delatado De manera taxativa Había gente que decía Que no Que todavía es mentira Y ha tenido que salir Como una especie de confesión Por su parte Ha hecho una confesión Que bueno Confesión entre comillas Porque es un poco Como a lo político Un poco a lo progre Un poco Sí, sí Os he mentido Pero es por el bien De la humanidad Soy un héroe Ponme aquí una medalla La cosa es que todo Se fue de madre Cuando hubo una filtración Por parte de su entrenador Me imagino que de manera accidental Y digamos que unos correos Pues se filtraron Y en dichos correos Salía pues Cosas sobre química Y que debía utilizar Cantidades ingentes De química Pero estamos hablando De miles de euros No, perdón Miles de dólares Al mes No es que se apuñalase Aquí un poco Lo que viene a ser el hombro Sino que es que era un colador Y claro Es gracioso ver este tipo de casos Donde vamos un poco De macho alfa Vamos un poco de ancestrales Y luego ves estas cosas Que dices tú Para ser macho alfa Necesitas miles de apuñalamientos Menudo ancestral de mi huevo Menudo, menudo machirulo Aquí del bosque de mierda Si es que lo tengo dicho Los que van de vikingos Son los peores Los peores Todos La cosa es que su marca personal Era extremadamente potente Se habla de un sistema de negocios Que facturaba Como 100 millones de euros De dólares Perdón Joder con los euros Al año Claro Es que yo pienso en euros 100 millones de dólares al año Vendiendo ahí La parafernalia De venga que soy vikingo Aquí del bosque Ay Dios mío Y todos los productos asociados Y un montón de cosas Señores Es que esto huele un poco mal Desconozco que va a pasar Con su marca personal Pero obviamente Va a quedar bastante dañada Aunque igualmente Este señor Por lo que comentan Ya era rico Antes de montar Este circo Que ha montado Y ha ganado Tanto dinero después Que yo creo que puede dedicarse A tocar un poco la gaita A la gente le encanta Idolatrar a falsos Dioses De barro Y al final Lo que hacen es Llenar las carteras De gurús Y caraduras Como este tipo Venga chicos Y hasta aquí esta misa Que a mi me ha dado La sensación De que ha sido Terriblemente dinámico Espero que se haya gustado Muchísimo Dentro de poco Se vienen sorpresitas No desvelo nada Cero spoilers Chicos Muchas gracias Por vuestra activación Espero que hayáis tenido Una semana espectacular Y que la que venga La que viene Sea aún mejor Chicos Guapos Guapas Guapes Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os recomiendo Y si queréis pertenecer Al cabotín El equipo de los malvados Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego Es que me siento como Flash Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo